Vale, entonces nos quedamos por ahí eres de Camagüey, 34 años te llamas Nelson Carmenates Rivero ahí está, entonces Nelson, ya vamos a meternos en en contenido de verdad, y quiero saber mi hermano, ¿cuál fue la primera vez que te bajaste? ¿cómo fue la primera vez que te bajaste? no me importa si sea allá en Cuba o aquí, pero ¿cuál fue la vez la bronca más cabrona que has tenido? cuéntamela la más cabrona así, la más fula, fue allá en Cuba pero la primera bronca que yo tuve en mi vida, fue yo iba pasando con mi papá por un piquete de chamaquito eso, bueno ya chamaquito tú sabes, piñazo eso loco que uno tira en la vida nos ripiamos ahí en el piso tú sabes, nos desapartan así y yo le hago así al tipo mi hermano, y le doy por ahí por el ojo al señor que me que me que te estaba desapartando le hago así manicao y le doy por aquí por el ojo mira bro, cuando el tipo se dio eso me dijo, ah sí, tú eres un blanquito jugador, papá me cogió así por aquí y me metió un cocotazo papá, el señor me metió un cocotazo yo empecé a llorar ahí diciéndole, ah que toco el otro entonces, tú sabes, Camagüey la gente anda loca mi hijo, fui cogido piedra y mi papá me dijo y el puro me dijo, no, 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 tú sabes está bien hecho porque tú no te tienes que tú sabes, tú no tienes que a las personas mayores bro, desde ese momento entendí en la vida que a los mayores no se les puede faltar el respeto no, claro que no claro que no el mayor el mayor te acusa de lo que él quiera el mayor te puede decir lo que tú quieras por lo menos yo en mi vida tú sabes yo no llego a esa discusión yo te digo el tipo me está tú sabes, como que le digo, ok, 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 ok y me piro, manicao desde Cuba desde Cuba, amigo desde Cuba entonces, esa fue tu primera bronca la más fuerte allá allá en Cuba aquí la primera bronca, manicao estoy en Las Vegas entro a un Spencer y entrando al Spencer una rubia me dice y está Chufón este es tu teléfono un iPhone un iPhone 13 eso, nuevecito de paquete le dije oh, sí, sí, sí y me lo meto en el bolsillo manicao entré al Spencer compré un taquito tú sabes que esto que el otro cuando salgo recojo la mochila porque la mochila hay que dejarla afuera recojo la mochila y yo andaba con una patineta y voy hablando con un monina le digo voy a hacer ahora mismo me encontró un teléfono aquí en el Spencer que esto que el otro hermano llego a un par y estoy hablando con el monina que esto que el otro mijo, me salió un señor así tú sabes de la nada así con una máscara me acuerdo con un tapabocas de esos rojos y se baja así el tapabocas y me dice you stole my phone y yo le dije al monina oye espérate un momento que hay que quitar el tipo del teléfono brother yo le digo hey bro what happened me dice you stole my phone yo le digo tú sabes ya yo ubicándome en mi vida diciendo tú sabes le digo hey bro what happened take it easy mira bro parece que el take it easy lo alteró y me metió un empujón hermano bueno yo andaba con la mochila y con la patineta en la mano papi di una vuelta carnera así para atrás ay mi madre y se me cayó todo mi hermano brother cuando yo me levanto el tipo tiene la patineta en la mano y yo le voy para arriba mira brother me mete un campanazo con la patineta boom mira me sentí brother me sentí eso de que yo no sé a la gente pero mío nunca te han dado con un hierro en la cabeza me he dado petazos fuertes pero me imagino fuertes hay sentido el tú mío una una campana bam y yo hago así loco reacciono en mi vida mi hijo estoy aturdido yo reacciono así en mi vida y ya me está corriendo la sangre por aquí tú sabes por aquí por la cabeza y yo me limpio así para no embarrarme la camiseta blanca de burry brother y yo le digo hey bro aquí me ama el skateboard y le partí para arriba de nuevo mira mi hermano de nuevo por aquí boom ay mi madre papi ya tú sabes ya la cabeza partía los dos esos yo estoy limpiándome así manicawe y ya papi digo voy a buscar las lágrimas las lágrimas son las piedras tú sabes le decimos nosotros voy a buscar las lágrimas pero mi hijo no había piedra todas las piedrecitas eran chiquiticas así de esas de jardín no no jodido ay dios manicawe pero que cuando ya que que esto el carro de la jeva del tipo le dice baby come on come on baby come on y el tipo se me va a montar en el carro ay papi mira cuando yo veo que ese señor di a la patineta me dijo me le desprendí y la tipa cogió el carro y lo arrancó y me parqueaba como 15 metros y yo voy corriendo para allá me le pongo adelante el carro brother la tipa arrancó y yo cogí así por arriba del carro y caigo mira brother yo no sé si es el desespero o es la la velocidad en la vida tú sabes que te coge brother ya cuando yo caigo en ese momento ya yo despierto en mi vida y digo vamos que estás bajado sabes brother voy caminando así por la calle el tipo anda por allá por el semáforo tú sabes con la patineta en la mano yo voy caminando por la calle y veo una piedra la cojo y me le desprendí al tipo brother el tipo está como de aquí a 5 metros y yo estoy amagándolo así tú sabes él está metiendo la patineta hacia adelante pero el demonio que tengo en el guiro me dice mira brother no tires eso que le puedes dar un carro y va a ser peor el remedio que la enfermedad a mi cabo tiro la piedra suavecito sabes y yo le estoy ya pero ya estoy ya yo ando fula diciéndole no te quería dar la patineta no me quería dar la patineta brother pero ya el tipo se da cuenta de que ando fula y me dice ok ok mira brother cuando ese tipo me da la patineta yo le digo oh you phone take it me lo quito de acá atrás y le doy el teléfono papi en el dando y dando mani cabo yo cogí la patineta así le dije negro sin gao boom mira la primera se la meto la primera se la meto por aquí y le empiezo y le empiezo a meter mani cabo le empiezo a meter le empiezo a meter le empiezo a meter y el tipo está así mira y yendo para atrás y yendo para atrás papi se me cae ay mi madre papi cogí la patineta como si fuera un machete y le empecé a dar guau y yo pensando me partiste la cabeza me partiste la cabeza mani cabo me partiste la cabeza me metieron me metieron presilla eso aquí papi tú sabes papi es aquí mío lo adivino por por la tibia y siento el bah ya y ya el momento mío la sangre le está corriendo por el pie así tú sabes se baja un señor de un carro y me dice ey what happened what happened take it easy me dice el otro señor yo digo si ya chico déjame dejarlo cojo la patineta manicao y estoy recogiendo las cosas porque yo tenía dos red bulles en cada tipo de eso de la mochila mira que no me va a dejar mentir manicao ahí está ahí está yo tenía yo tenía red bulles aquí en este bolsillo en este bolsillo brother cuando yo estoy recogiendo así los red bulles y estoy recogiendo tú sabes las cosas porque me abrió me abrió la mochila del embujón que me metió brother cuando ya estoy ya organizándome en mi vida papi dos patrullas bra bra pero las patrullas me dicen guajapen guajapen y entonces yo le digo no 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 que mira que mira que yo soy el que tengo la cabeza partida tú sabes porque tenía la sangre corriendo por aquí y el tipo no no espérate 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 y entonces había un policía que hablaba español me dijo que te pasó que te pasó y yo le dije no un loco ahí me cogió me quitó la patineta y me metió en la cabeza tú sabes parece que me quería quitar las cosas le digo yo al policía policía me dice pero para donde cogió para donde cogió y yo le digo yo no sé yo no sé mira brother el policía me dice ah que esto que lo otro llaman a la ambulancia la tipa me revisa y me dice quieres que te ayude y yo le dije no 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 yo me quiero para mi casa que mi mamá es doctora mi hijo pero hay un demonio eso de lo que yo tengo en la cabeza que le dice hey bro I think the guy is in the mcdonald tú sabes como que el señor está en el mcdonald y entonces dice el gringo ok I wanna see el tipo se va para mcdonald mi hijo yo nada más siento el boqui toqui ese diciéndole hey coge a al muchachito y quítale un teléfono que se robó escucha y espósalo y yo diciendo ay dios se me complicó se me complicó el inning mira yo tengo el teléfono acá atrás todavía porque el teléfono estaba en el piso ya se había roto la pantalla tú sabes pero yo lo cojo y digo mira este negro guau tú sabes disculpen los de negro porque tú sabes que uno es así pero aquí no se puede decir esa palabra disculpen el señor y mi hijo y ya cuando eso el tipo me dice ven acá ven acá ven acá cuál es tu teléfono y yo le digo este y él me dice déjame déjame ver tus paquet tú sabes déjame revisar tus cosas mire cuando estoy sacando así el teléfono estaba acá atrás y yo le digo y él me dice y este yo le digo no este fue el que me encontré en el Spencer pero mira amigo para que tú veas que si yo no digo mentira el tipo del Spencer yo traía en ese tiempo un colmillo de tiburón aquí con otra cadena y el tipo del Spencer se fija en el colmillo de tiburón él también trae un colmillo de eso pero de lo grande de no sé qué animal y él me dice oh que hiciste yo le digo no esto lo compré en Colombia y ya y hacemos tú sabes intercambiamos unas palabras yo le digo al policía si quieres vamos al Spencer para que vean que yo llegué al Spencer y me encontré el celular yo a él no le pude haber robado el teléfono mira amigo el señor le dijo al policía de que él era de la marina de que era jubilado de que yo le había robado el teléfono robado bueno me metieron me metieron preso brother en Las Vegas en la prisión esa de Las Vegas mi hermano fueron yo entré eso fue de las 7 de la tarde bro yo salí al otro día a las 7 de la mañana mi madre mi hijo fueron 12 horas que me parecieron 12 años no pasaba el tiempo mi hijo no pasaba el tiempo y entonces entonces esa gente hablando ahí hablando ahí y yo diciendo ay Dios pero que locura yo no quiero hablar con nadie y mijo y entonces entraban y salían entraban y salían no pisa mi hermano esa fue la primera vez que estuviste preso o has estado alguna otra vez preso aquí 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 y has estado alguna otra vez preso para entrar es la única otra vez cuando entré dime tuve espérate dame un segundo espérate dale dale mi mamá y mis hijos y mis hijos están aquí dame estamos estamos de vuelta estamos de vuelta te preguntaba te decía que si habías estado preso alguna otra vez solo nada más cuando intentaste entrar 46 días brother que pasé por la frontera eso me lo cuentas ahorita eso me lo cuentas ahorita ahora cuando te lo voy a preguntar entonces estás bien cabrón la historia de la la segunda pregunta que te voy a decir es